11 ex directivos de Caja Segovia han desfilado este martes ante la audiencia provincial de Segovia por el caso de las prejubilaciones millonarias de la entidad o integrada en Bankia, acusados de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Acusaciones que todos ellos han negado. La fundación Caja Segovia no fue perjudicada, este es el caso de las prejubilaciones y no del Torreón, es absolutamente diferente ha afirmado uno de los letrados de la defensa. El juicio, que tiene lugar siete años después de que UPyD presentara denuncia, ha provocado una gran expectación mediática y ciudadana. Prueba de ello es la presencia de numerosos medios y vecinos de Segovia que han querido estar presentes en la sala desde antes de las nueve y media de la mañana, hora del señalamiento. ¿Qué daño han hecho a Segovia, mascullaban algunos de ellos? Algo que no comparten los ex directivos sentados en el banquillo, cuyas defensas en las cuestiones previas sostienen que la fundación Caja Segovia no fue perjudicada y no puede ser considerada acusación particular, para poder acogerse así a la doctrina Botín y pedir el archivo del caso. El Ministerio Fiscal, con su fiscal jefe Antonio Silva presente en la sala, no ha planteado ninguna acusación.